Con solo campo recorremos Agroactiva en Armtrum. Leo Tedeschi, bienvenido al programa. Estamos en el stand de la empresa de Las Rosas, con mucha gente, Leo. Gastón, buenos días para vos, para la audiencia. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la afluencia de público que estamos teniendo. Estamos ya al tercer día. Obviamente siempre es progresivo, digamos, las visitas se van aumentando. El primer día tuvimos una buena afluencia, pero el día de ayer y hoy estamos recibiendo mucha más cantidad de gente y bueno, hay mucha intención de informarse y concretar negocios, así que estamos muy contentos. Bueno, la cosecha está prácticamente terminada, vamos a ver algunos inconvenientes, hay granos y aparecieron los créditos. Una combinación que prevé que va a ser un buen segundo semestre que viene. Sí, sí, digamos que en general son las condiciones que faltaban para que el productor se decida a comprar, a renovar la maquinaria, así que bueno, esto es así. Tenemos dos o tres cuestiones importantes que condicionan la compra, que son el precio de los cereales, el clima, que es por ahí lo que no podemos controlar, y los créditos. Así que bueno, dado que empiezan a aparecer estas cuestiones, bueno, vemos con mucha esperanza lo que resta del año, poder concretar negocios y bueno, ya programarnos para lo que va a ser producción y cumplir con las entregas, ¿no? Bueno, contanos de los fierros que trajeron. Trajimos toda la gama en sembradora, lo que ya estamos mostrando desde hace unos años. Tenemos la sembradora Penta, que es combinada para granos finos y gruesos, con un tren de siembra plantador en los dos trenes, con una gran capacidad, porque tiene tolva doble en los dos trenes. Tenemos la sembradora de pliegue frontal, que es el modelo TT, que ya venimos trabajándola. En este caso trajimos una de 26 a 52 y una de 40 a 42. Estamos mostrando también su sistema de plegado y su transporte, lo práctico que queda. Y nuestro, digamos, caballito de batalla en lo que es grueso, de escala mediana, que es la sembradora M99 articulada, que, bueno, es la única en el mercado de ese tipo, ¿no? Del giro autotrailer con la articulación, que es la máquina en tres módulos, con toda la tecnología disponible de uso, Matermac con Bosch, para hacer corte por línea o precisión plática. Tedeschi, la fuerza de un líder.